Mi fortaleza, mi complemento, se terminaron para mí todos los malos, mi mente y cuerpo caminaron sonidos. Para los campesinos, desde hace mucho tiempo, en los malos momentos, y en los buenos también. Buscando los consejos, y el amigo Galena, que con amor frejiendo, camina por el bien. En la consulta externa, y en la atención al pacto, consulta de los clientes, y enfermería también. Y yo soy los que pueden, un dar su contingente, a nuestra linda piel, que en su campo es un nivel. Mi complemento, me toca a mí entregar llaves sagradas, mi integración y la familia asegurada. Es el seguro campesino en mi vida, mi fortaleza, mi complemento, se terminaron para mí todos los malos, mi mente y cuerpo caminaron sonidos. Es el seguro campesino en mi vida, mi fortaleza, mi complemento, me toca a mí entregar llaves sagradas, mi integración y la familia asegurada. Es el seguro campesino en mi vida, mi fortaleza, mi complemento, se terminaron para mí todos los malos, mi mente y cuerpo caminaron sonidos. Años han crecido, desde hace mucho tiempo, en los malos momentos, y en los buenos también. Buscando los consejos, del amigo galero, que con amor frejiendo, camina por el bien. En la consulta externa, y en la atención al pato, consulta de los bienes y enfermería también. Muchos son los que pueden, un dar su contingente, a nuestra linda piel, que en su campo es un nivel. Es el seguro campesino en mi vida, mi fortaleza, mi complemento, me toca a mí entregar. Es el seguro campesino en mi vida, mi fortaleza, mi complemento, se terminaron para mí todos los males, mi mente y cuerpo caminaron sonidos.